Hola, el día de hoy te traigo varios consejos de cómo amamantar mejor, de cómo hacerle varios tips que a mí me han servido muchísimo. El primero de todos es estimular a nuestro bebé. Es que a veces nuestro bebé se siente tan cómodo, tan a gusto en los brazos de mamá que lo que él hace es que se queda dormido en lugar de comer. Para que el bebé comience a comer hay que picarle aquí los cachetitos, moverle los pies, descobijarlo un poco. O otra cosa que me ha servido muchísimo a mí es que lo cambies, le cambies su pañal antes de cada toma. Antes de que le das de comer le cambias su pañal y todo con el frillito y eso ya ves que los bebés despiertan y ya luego te lo pegas y el bebé come. También otra cosa es que cuando el bebé para de comer haces como que te lo vas a quitar y ese bebecito empieza a alimentarse otra vez. Y si deja de comer por completo quítatelo y acuéstalo y a veces esto es suficiente para que el bebé quiera regresar otra vez a tus brazos a empezar a comer de nuevo. Siguiente es que necesitamos producir más leche. ¿Y cómo vamos a hacer esto de producir más leche? Es que lo que tenemos que hacer es pegarnos más a nuestro bebé. Nuestro cuerpo es bien inteligente. Entre más demanda, el cuerpo más produce. Si no le estás dando de comer a tu bebé, si no te lo estás pegando lo suficiente, pues entonces tu cuerpo va a empezar automáticamente a producir menos leche porque esta leche no se está usando, no se usa el alimento, no tiene por qué producirlo. Otra cosa que podemos hacer si te salió tu bebé muy dormilón, si no se quiere pegar, si te está costando trabajo esto de la lactancia, es usar un sacaleches manual como este. Lo que me gusta de este es que tiene esta cosita aquí que primero estimula, le haces así muy despacito o le puedes hacer un poquito más recio para estimular la salida de leche. Tú vas a tratar con tus senos a ver qué te funciona mejor. Si más despacito, más rápido, a mí me funciona hacerle así. Y luego ya después que empieza a fluir, que empieza a salir la leche, le vamos a hacer aquí. Al mismo tiempo que le estás sacando, tú puedes masajear tus senos para que vaya saliendo la leche mucho más fácil y sin dolor. Esto me gusta mucho a mí porque lo puedes cargar en tu bolsa, me gusta mucho más que la eléctrica y te dejo el link ahí abajo por si te interesa. Me gusta mucho más que la eléctrica porque la puedes cargar en tu bolsa y a cualquier hora puedes sacarte el exceso de leche o estar haciendo para producir más leche para tu bebé. También es importante que no limites las tomas de tu bebé. Yo caí en este error al principio con mi primer bebé en limitarle o dejarlo tomar nada más 10 minutos de cada seno. Para nada. Déjalo que tome hasta que tenga que tomar. A la hora que él quiera tomar, dale de beber. No le limites esa leche porque tu bebé necesita crecer y necesita tomar su leche mínimo hasta los 6 meses del bebé que él tome leche a demanda. Mucho más en el día porque pues entre más lo alimentes en el día, menos va a despertar el por la noche. Es importante también en el número 3, masajear nuestros senos. Tienes que masajear mucho, hacerle así siempre hacia el lugar del pezón. Vas a estar masajeando de aquí para acá, de aquí para abajo, de aquí para arriba para que esas bolas de leche que se nos hacen o que a veces se queda la leche ahí atorada y luego después se nos infecta y nos da más titis. Vamos a hacer por masajearlo. A la hora de bañarnos con el agua tibia vamos a hacer masajes circulares, todo hacia el área del pezón y vamos a poder poner también toallitas calientes en los pezones. A mí otra cosa que me sirvió mucho y que no sé si lo recomienden los doctores es poner mamizán. Es una crema que le ponen a las ubres de las vacas para quitarlo inflamado. A mí me ayudó muchísimo y yo creo que ya me estaba dando eso de mastitis porque ya se me veían rojas, me dolían muchísimo y poniendo esto nada más aquí alrededor, no en el pezón, en el puro seno me ayudó muchísimo a desinflamar. Tienes que buscar la mejor posición tanto para ti como para tu bebé para poderlo amamantar porque van a ser varios meses o hasta un año o años de estar amamantando. Entonces hay que buscar la mejor manera desde el principio. El pegar a tu bebé lo vas a arrimar así de ladito y vas a pegarle su naricita a tu pezón para que él abra la boca grande y se pegue a lo más que se pueda del pezón. Esto va a ayudar a que a ti te duela menos, a que él saque la mayor cantidad de leche. Y si no se te pega bien, despégalo y vuelve a intentarlo. Esto va a ayudar, esto es una manera en que aprenden tanto tú como tu bebé a pegarse y después va a ser mucho más fácil. El bebé automáticamente lo va a hacer y tú ya no vas a tener que estar batallando. Esto es solo al principio, ya verás cómo le va a ayudar muchísimo a ti y a tu bebé el que practiquen y practiquen y practiquen. El número 5 es que no tenemos que limitar a nuestro bebé, como te digo, limitar las tomas. ¿Por qué? También es muy importante porque lo primero que sale de tu seno es como una agüita refrescante para tu bebé. Por eso cuando se deshidrata te dicen también pégatelo más. O cuando se está deshidratando tiene que tomar más leche tu bebé. La primera leche que sale es como agüita, es muy clara. Después empieza a salir, así entre más rato tome el bebé, empieza a salir la proteína, después empieza a salir también la grasita, minerales, todo eso que va nutriendo a tu bebé más. Cada vez la leche es más densa y eso es lo que va a ayudar a que nuestro bebecito se ponga gordito y bien hermoso y pachoncito. Siguiente y número 6 que salvó a mí mi... ¿Cómo se dice eso de amamantar? Es ponerte la anolina en el pezón. Cada que acabes de amamantar ponte la anolina. Es una cremita clarita que no le hace daño al bebé y no te la tienes que limpiar cada que el bebé va a tomar. Al contrario, te la pones, cada que le des al bebé le das de comer, te pones tu lanolina, te cubres y luego así otra vez. Y esto vas a ver cómo te va a ayudar muchísimo a que no se te rompan los pezones o a que no te estén ardiendo y doliendo horrible como tú ya sabrás que duelen. Siguiente es alimentarnos muy bien, tratar de comer de todo pero sin excesos, no comer muchas cosas enlatadas o muchas cosas que vengan empaquetadas, tú sabes, tratar de comer lo más natural posible, no fumar, no tomar. Si te tomas una cervecita pues tampoco es el fin del mundo porque no está prohibido pero tampoco aceptado. La cafeína, mucha gente dice pero es que puedo tomar café o no puedo tomar café. Si a ti el café no te hace daño y pues lo más seguro es que a tu bebé tampoco le vaya a hacer daño. Entonces una o dos tazas al día no pasa nada pero si tú ves al bebé muy irritable, que muy llorón y todo eso que no más nos está pues puede ser que eliminando la cafeína tu bebé se ponga más tranquilito. También la soda es como si tomaras café, entonces bajarle a la coca y al chocolate que también incluyen cafeína si es lo que quieres tener un bebé más tranquilito pero esto no siempre le afecta al bebé. Ten mucho cuidado también pues tú sabes con el picante a lo mejor que luego te dicen esto, esto, es que depende de las mamás, depende de los bebés. Puede ser que a tu bebé no le haga daño nada de esto pero siempre hay que tener un ojo muy atento y ver qué estás comiendo y cómo se está sintiendo tu bebé con esto que tú comes porque puede ser que lo que te caiga mal a ti a tu bebé también le cae igual o puede ser que ciertos alimentos como la cebolla y el ajo cambien el sabor de tu leche y tu bebé como que no se quiera arrimar igual a tomar lechita. Todos estos consejos son cosas que me han funcionado a mí y a mi bebé e igual te paso estos tips esperando que a ti te sirvan de la misma manera, te sirvan mejor. Tú sabes que siempre, siempre tienes que investigar, ver, hablar con expertos en esto de la lactancia para que no te des por vencida y que para que esta experiencia sea algo bonito y sea lo menos doloroso posible. Otra cosa es que si tú tienes algún consejo que nos puedas regalar a todas las mamás inexpertas, pues déjanoslo ahí abajo o alguna experiencia que tú hayas tenido, un consejo que nos quieras dar para poder hacer esto de la lactancia una experiencia mucho más bonita. Sobre todo, dinos si tú has usado, yo he visto que usan en lugar de ponerse los protectores que son como estilo para antiprotectores, usan unas protectores de silicón que yo he visto que se los ponen nada más aquí y esos agarran, aparte agarran la leche y van dentro del brasier. Dime si tú los has usado, te voy a poner también el link de los que son ahí en Amazon para que tú me digas si los has usado porque me llaman mucho la atención y creo que sería más barato que estar comprando las almohadillas. Los de tela sí no te los recomiendo nada porque yo llegué a usar los de tela y esos de tela se cuenta que te los pones y como no se secan, se mantiene húmedo ahí, a mí me salió como una especie de hongo y cállate los ojos para quitarme esa irritación y eso horrible que me salió ahí. Entonces sí, esas almohadillas de algodón no porque se quedan mojadas a menos que te las estés cambiando cada minuto. Bueno, pues te mando un beso muy grande. Yo soy Dayan y este es tu canal Mis Ideas 30 a 30. Besos, suscríbete, dale me gusta y a la campanita para que te lleguen más notificaciones de videos como este.